Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Oficial, Kevin Escamilla se convierte en nuevo refuerzo del Toluca. A una semana de que inicie la actividad del torneo clausura 2020, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca continúa reforzándose para hacer un buen papel en el certamen. Ahora se han hecho de los servicios del mediocampista mexicano Kevin Escamilla. A pesar de que el equipo choricero no ha hecho oficial el fichaje, fue en la página oficial del conjunto universitario donde publicaron un video con las bajas del club, apareciendo Escamilla y otros elementos. Asimismo, otro de los futbolistas de Pumas que defendería la causa de los Escarlatas es el jovencito Diego Rosales, quien cuenta con 21 años de edad y que en los minutos que tuvo en primera división demostró buenos destellos. Cabe señalar que Toluca se despidió del mediocampista Leone López luego de haber llegado a Présamo con el América. El club decidió regresarlo tras un mal desempeño. El jugador quiso regresar con los Rojos, sin embargo no llenó el ojo del Chepo, incluso aparte de Pumas estuvo cerca de llegar a Querétaro. Por otro lado, y de acuerdo con información de Toluca Bella, se dice que el entrenador José Manuel de la Torre busca con Ainko al colombiano Fabián Castillo, que milita en Querétaro, pero que su carta pertenece a Tijuana. Habrá que esperar a lo que sucede en los próximos días. ¡Gracias!